Sí, la forma de Edith Hermida. Edith es la reina de Bendita, pero me parece que ve ahí en la Romy algo que a ella le hace ruido. Hablamos con las dos, a ver qué dice. ¿Qué pasó con Furia y tu compañerita Edith? ¿Te parece que soy una persona poco empática? Sí, a veces sí. Edith hablando de empatía es un poquito... A mí me parece que vos también sos una persona poco empática a veces, con tus compañeros de trabajo. ¿Ya te tiró? Con tus compañeros no sos empática muchas veces. Sí, me dijo eso, que no soy empática con mis compañeros. ¿Tiene que ser el humor? Alguno tira algo que tiene ahí... No, no, para mí, me lo dijo en serio. Para mí, yo lo tomé en serio. Yo dije, ¿ah? ¿Ah? ¿Dónde tenías guardadato de esa mierda? Para mí forma parte del show, del juego. ¿Por qué querés que salió con esto? ¿Saltó con esto? Porque no le caigo bien, seguramente. Pero bueno, a todo el mundo le podés caer bien. Pero le dijiste, vos no sos empática con tus compañeros. Sí, porque a veces por ahí, no sé, en la dinámica de... ¿En el show o por la previa, la interna? En la dinámica del vivo, digo, no sé. Ella también me picanteó unos días antes de que Furia fuera bendita. Y al aire decía, ah, cuando venga la Romy se va a comer los mocos. Digo, en ese sentido. Reconozco que tengo un personaje que puede ser bastante irascible. O sea, porque voy al hueso. A alguien no le podés caer bien. Obvio. ¿Cuál? Obvio, claro. Reconozco que a veces me pongo pesada. Encuentro en Tamara una buena co-keeper para joder a los demás. Jodemos a Horacio, que lo toma con humor. Jodemos a Walter, que el otro día se había enojado y lo toma con humor. Yo muchas veces la juego a Maglietti y Maglietti entiende el juego. Se ve que la Romy no lo entendió. ¿Será envidia por estos 17 años que vos estás en Bendita? No, no, no. ¿Ves? Ahora Beto la llevó a la radio. ¿Por ahí quiere tu lugar? No, no, no. No considero que sea envidia, pero mi lugar es mío, mi amor. Que no se acerque a ninguna. Que no se acerque a ninguna porque ¿viste el perro que mordió a Sorbo? El perro que mordió a Sorbo es buenísimo. Es buenísimo. Es una nota que todos tenemos en las empanadas que no se vio después. Ese perrito que estaba abandonado en la calle y Sorbo le dice... Bueno, no quieren. Lo cierto es que con lo cual Edith dice que si te acercas mucho, yo te voy a...